El Templo de la Madre ¿Aquí deberán ser a la llave del敗 izor? ¿Estamos en el corte de piedra? Sí, estamos. Quiero que siempre nos vamos a hacer. Un lugar seguro de mantenernos a la suda que estamos. Quiero decir que hemos estado en el Trust. ¡Cruzando el Valle de Mila! ¡Cruzando el Valle de Mila! Año 40. Por último, llegamos al Valle. Acércate esto, y finalmente llegaremos al templo de la Mada de la Mada. ¡Muy bien, todos! ¡Estamos cerca de ahí! ¡Ay! ¡Pero eres tú! ¿Quién? ¡Por la Mada! ¿Qué hacen las fuerzas regalianas de todo el camino aquí? Pese a pensar en eso por un momento. Estoy seguro que la respuesta va a venir a ti. ¡No! ¡No, eso no puede! Eres una priestess, ¿no? Otros de tu tipo han intentado cruzar este Valle y buscar la bendición de Mila. Pero nadie o uno de ellos ha cumplido el viaje en una pieza. Ignorance es una cosa pitiable. ¡Ay, así es! Y así, cuando es la misma Mada quien es responsable de tu sufrimiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¡Hm! ¿Por qué gastar el tiempo de explicarte cuando te vas a estar muerto como todo el resto? ¡Oh! 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 ¡Hm! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Eso es muy difícil! ¿Quién son esas mujeres? Las hermanas. ¿Que? Todo esto es un poco fuera de mi área de expertos. Pero, aparentemente, ofrecer tu alma a Duma da tu enorme poder magico. El problema es que básicamente has convertido en una especie de huesca viviente. ¡Eso es horrible! Es también por eso el Empire es tan fuerte. ¡Oh! Estoy seguro que la entrega tiene sus manos llenas. ¡Boom! ¡Estoy listo para nada! ¡Estoy listo para nada! ¡Estoy listo para nada! ¡Bien! ¡Estoy listo para nada! ¡Estoy listo para nada! ¡Heh! 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 ¡Estoy listo para nada! 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 ¡Suscríbete! ¡Estoy listo para nada! ¡Estoy listo para nada! ¡Woo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que sea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Valvar! ¡Eres todo un armario, colega! ¡Eso es muy fuerte, ¿sabes? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es peor! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero de acuerdo! ¡Lleon! ¿Por qué esperaste? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me odio cuando murieron justo antes de decir algo importante! ¿Qué piensas, Selika? ¿Qué bebidas se está empezando a caer ahí? No lo sé. Pero lo que sea, no me gusta. Tenemos que ir al templo. ¡Hey! ¡Eso no es la forma de griezo! No tengo tiempo para detour. Si estás tomando el largo camino, nuestro negocio ya está. ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡No me fastidies! Mmmmm. Santuario del dragón. Se rumorea que en esta caverna afluye un manantial cuyas aguas reviven a los muertos, aunque lo custodian temibles dragones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí va! ¡Dios, pues, ya no hay problema! Parece que es la que nos falta el reto, pero... ¡No hay problema! ¡Algo bien, pues, talento! ¿Puedo desplazar el reto en el segundo lugar? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¡Janex! ¡T� ksd toy, Jedi, Jedi y Enterprise! ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y por que lo que sea... ... o más... Por que, la vez debe de ser un personaje importantísimo... ... pero no lo puede ser, la vez es así. Por que yo me da dar cuenta de que la caja es un personaje más까o. ¿Y por qué duelo? ¿Y por qué tienes que irme a la caja? ¡Y por qué no lo podemos ver! ¡Mercenario! ¡Vamos aiar! ¡No, no, no! ¡Esto es el futuro de la vista! ¡Esto es la época! ¡En fin, sólo haremos la vida! ¡Otien, sólo que hay! ¡Esto es la forma de que se crea que la vida es de la vida! Ese es flexible, que ya no se puede. Ese es muy bueno. ¡Esto es su juego! ¡Vamos al ser! La familia y yo vivimos en un pequeño pueblo por el mar. Fueron mis padres, mi pequeña hermana y mi hermano, mi esposa, nuestro hijo, y yo. Siempre he sido bastante fuerte, desde que era un chico pequeño. He pensado que si hubiera reunido en el ejército, eso haría la vida más fácil para la familia. Pero entonces no estaba allí para defenderlos cuando los piratas murieron. ¿Dan? ¿Hm? Oh, gracias, pero no hay necesidad de preocuparme. No puedo gastar el resto de mi vida estando por aquí llorando. Hmm... Bien, finalmente salimos de ese barco infernal, y ahora es el deserto. ¿Estas haciendo esto en el propósito, preciosa? ¿Es personal? Eh, 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 león. No hace falta que seas tan negativo. Ah, quiero salir de aquí antes de que me seco como una mamá. Eh... ¿Estas cabreado por eso? Si me vuelvo hideo y Valbar me abandona, es tu culpa. ¿En serio? Vale, bien, sin comentarios, vale. ¿Qué dijiste? ¿Valbar no es el tipo de juzgar a la gente por su apariencia? No, Selica, no se refería a eso, a que más da. Yo me callo. ¿Crees que no me lo realizo? Lo sé mucho mejor que tú. ¿Puedes saber por qué estamos teniendo esta conversación? Dios, realmente me trae cuando eres tan racional y correcto. Sin embargo, acá está el tipo de juzgar por su mano cuando te la ofrezco. Plantea. ¡Puedes saber cuál es el tipo de juzgar, que es lo que estamos teniendo! No hay que tomar en cuenta de que no los sentimos. ¡Puedo tener eso! ¡Puedo tener que tener una vergüenza de la que te resta en una pareja! ¡Puedo tener que ser una vergüenza de la quinta, se lo hará! ¡Puedo tener un buen lugar! ¿Eso es? ¡No puedo. ¡Se acuerdan! ¡Ese es todo! ¡No está! ¡Eso es un barco! ¡Es una gran gran granza! ¡Es una gran granza! No, 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 no. ¿Dónde está el norojo? ¡A ver qué? ¡A ver no granada! ¡A ver no granada! ¡A ver no granada! ¡Vale! ¡Oh! ¡Y esto de aquí parece un tomo! ¡Diario del hijo! ¡Oh! En la última página del maltrecho diario, el joven se lamenta de la decisión tomada e intenta calmar a su madre. Pero la cita se interrumpe de manera bruta. ¡A ver no! Según el champi nochu se ha dado cuenta, no pero no es tan alta la falta. ¡Eco que te ayuda a la columna que fuera a los añadienses! ¡A ver, antes de que te haya aprendido! ¡No hay un tanto! ¡No hay un tanto! ¡Pero que hay un tanto! ¡Es una de las cosas! ¡No hay un tanto! ¡Hace mucho tiempo! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡No hay un tanto! ¡No hay un tanto! ¡No hay un tanto! No puede ser el diario. ¡Esta es la zona! ¿Ha salido huyendo? Creo que si. ¡Otra vez! Bueno, ¿que mas da? ¡Si seguimos por aquí! ¡Oh! Un dragoncito. Muy bien. ¡Estoy listo para cualquier cosa! ¡Estoy en el topo de mi juego! ¡Estoy listo para correr! ¡Estoy listo en cualquier momento! ¡Los voy a bajar! ¡Bien, voy a manejarlo! ¡Estoy listo! ¡Puedes dejarlo conmigo! ¡Eres impresionante! ¡Eres impresionante! ¡Muy disculpen! ¡Eres impresionante! ¡Eres impresionante! ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy listo para que se quede! ¡No te preocupes! Ha. Me siento bien. ¡Gracias! No, 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 no. ¿Que me deje de hacerlo? ¡¿Que has hecho aquí?! ¡Estoy listo por cualquier cosa! Esto es el suelo... ¡Hasta la vista! ¡¡¡¡¡Para que yamos! ¡Que no, water! ¡Milla ha visto nos through safely! No, no, ¿le estáis encontrando? ¡No os va a salir! ¿Esto podría ser? ¡Esa es de los animales que podrán desmantelar! ¡Más que es un elemento! ¡Por supuesto! ¡Esto es posible que la Impulsa se desmantelar y la Revolvera. Ya tenemos un pequeño anillo opción de la Resurrecuencia. ¡Esto es el poder de la Repción! ¿De la Resurrección? ¡Muchas gracias! ¡¿Qué? ¡Pues al final sí que se puede traer de vuelta a los muertos! Esperemos que no haga falta usar esta fuente. ¡Puedo volver a hacer esto! ¡Puedo volver a hacer esto! ¡Ya lo hemos pasado mal, como para seguir aquí mucho más! ¡¿Puedo volver a hacer esto? ¡¿Puedo volver a hacer esto? ¿Puedo volver a hacer esto? ¡¿Puedo volver a hacer esto?! ¡Puedo volver a hacer esto! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy listo por todo! ¡Estoy en la cima de mi juego! ¡Claro que sea un hombre! Bien, lo voy a manejar. ¡Estoy listo para ir! ¡Los voy a bajar! ¡Los voy a bajar! ¡Tienes un tiempo! ¡Tienes un tiempo! ¡Heh! Me siento bien. ¡Tienes un tiempo! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡El primer objetivo es deshacernos de todos esos hechiceros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Duis! ¡Suscríbete! ¡ Ori, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Si! ¡Nu libro no! ¡Tenía que decidiera mirarlo! ¡Esto se siente divertido! ¡Estas terminado! ¡Oh, muy bien! ¡Esto se siente fuerte, señora! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Suscríbete a tu canal! ¡No puedo dar a mi sino! ¡Aquí estáis! ¡No puedo dar a mi sino! ¡Aquí estáis! ¡Oh! ¡¡Genial,annah! ¡Tiante...! ¡¡¡¡¡¡Gorceo!!! ¡Ey! ¡¡¡¡¡¡Gorceo!!! ¡¿Hue que estaría en vivo?! No es la que quedara en el lugar. ¡No! ¡No puedo! Perdona? ¡Pero perfecto! Perfecto. Tenemos las de ganar ahora. ¡Pues nada! ¡Pues nada! Bueno, si no es Leon... Hmm, si no es Kamui... Normalmente no le doy una mierda de lo que las personas piensan de mí, pero... ¡Ouch! Quiero decir, no estoy de la carne aquí. Entonces, ¿qué, entonces? ¿Estas tratando de darme un golpe en ti o algo? ¿Qué? ¡No! ¡Eso no es lo que estoy diciendo! Porque realmente no eres mi tipo. Y solo eres un porcentaje de un porcentaje del hombre que Valbar es. Creo que podrías decirte algo un poco... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y tú... no quieres luchar? Si esto es demasiado doloroso para ti, puedes decirlo. Está bien. Realmente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La lucha me permite practicar todo lo que he aprendido. Además, es divertido ayudar a Celica. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espera... ¡No, no! Si eso es como se siente, ¿qué era todo aquello que hablaba antes? ¡Dodoy! Solo dije lo que pensaba. ¡Es una sorpresa estar luchando a las personas reales de vida, eso es todo! Oh... Bueno, ahora me siento como un idiota por preocuparte. ¡Muy bien! ¡No te sientas mal. Eres un idiota, pero con estilo. ¡Muy bien! Te entiendo, colega. Te entiendo perfectamente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El arco fue preparado que fue de un happenstriegel- erros para ver con su propio ejemplo! ¡Gracias! ¡¿ Es hết a ser todo el accidente?! ¡Tienes queær". ¡Es difícil! ¡Carmel! ¡Dearis! ¡Oh... ¡Esto que esto se haager participado en el tegenp Site! ¡Uy! ¡Hasbide its等! ¡Nosotros nos olvidamos en el kite! ¡No puedo obviar la boca! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Los espacios! ¡Los espacios! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Venga ya, hombre! ¿Pero qué le he hecho yo al mundo para que me tenga tanta tirria, por favor? ¡Llustros los primeros! ¡Eso es el mejor! ¡Eso es el mejor! ¡Eso es el mejor! ¡Llustros los primeros! ¡Suscríbete al canal! ¡No te ves tan miedo como quieras! ¿No valgas tus vidas? ¡Es hora de dejar que el miedo de la muerte se vuelva a entrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la base de mi canal! ¡Es la base de mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es lo mas bonito de todo! ¡Eso es lo mas bonito de todo! ¡Eso es lo mas bonito! ¡Eso es lo mas bonito! ¡Eso es lo mas bonito de todo! ¡Eso es lo mas bonito! Ha... ¿Alguien realmente sorprendido? ¡Vamos! 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 ¡Apuesen los problemas! ¡Tan back! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apuesen mucho que te apreciate! ¡No me pongo a rescatar! Me hace mucho tiempo. ¡Qué aso que os sale en el punto de vista! ¡No hay nada hacia atrás! ¡Y nada, por supuesto! ¡Estoy en mi camino! ¡Suscríbete! ¡URL! ¡No hay nada! ¡¿Y nada, por supuesto que have hecho una barbaridad?! No te jodas. ¡Vamos a que no te acerque! ¡¿Puedo caerlo?! ¡Aquí está! ¡Escuchemos! ¡Estoy en la puerta! ¡Escuchemos! ¡Aquí está! ¡Pero cómo está! ¡Pero cómo se está! ¡El de esta puerta no se está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ves? ¡Eres todo un mazacote! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Impressive as ever. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un otro lado, chico! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Para que esto teurno! ¡Nos he estado aquí! ¡No! 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 ¡Yo tengo que volver a poder cargarme! ¡Por no! ¡Ya había hecho un gran pecado! ¡Maldita mal, polvo! ¡El polvo de polvo de polvo... ¡Que se lo acabara! ¡Esto ya está! ¡SUSastes! ¡Existe! ¡Copro, oh my God! ¡Hasta esta! ¡No! No voy a arreglarlo. No voy a hacer nada así. ¡Hey, deja algo para mí! ¡¿Qué? ¡Hasta la vuelta ahora! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No puedo empezar! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Nos puedo trabajar! ¡Gracias! ¡A la mano! ¡No! 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 Me parece muy alegre para un cambio. ¡No puedes! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oh, no! Ese... Es... ¡¡No me toques las narices!! ¡Ah! ¡No me van a detener aquí! ¿En serio? Estaba casi perfecto en la vuelta. ¿Puedo estar ahí? Digo, boss. Tengo algunas, uh, noticias. Un poco malo, como... Bueno, no te quedes ahí, idiota. ¡Susla! El desierto ha sido... tomado. ¿Qué? ¿Era la entrega? ¡Era, ¿verdad? ¡Era la lousy, no-good, ¡dumb-eat! De hecho, era una chica y sus amigos. ¿Era una especie de preciosa o algo? Un poco de mezcla, si te preguntan. Un mercenario, un par de mares de los niños. ¿Los? ¿Estás diciendo que Wolf se perdió a una chica y algunos niños? ¿Quién es ella? Necesito información. Todos de ellas. ¡Dame las armas! No tengo nada, tío. Lo siento. Lo sé es lo que te dije. La chica es una preciosa, ¿no? Oh, y ella tenía una marca en su mano. ¿Y qué hacemos ahora, tío? Nuestros hombres dicen que ella viene aquí, ¿no? Ella viene aquí y... ¡Suscríbete por un segundo! ¿Tienes dicho que ella tiene una marca en su mano derecha? Sí, tío, eso es cierto. Bueno, yo estaré en la chica, ¡eso es lo último que decía que estaba buscando! Ese marca es la prueba de que un miembro de la familia de la Zofía todavía está vivo. ¿Y tú dices que ella está aquí, ahora? ¿Es que la señora de la Zofía finalmente decidió dejarme a la zofía de la Zofía? Trabajar con Desai fue un buen negocio durante un tiempo, pero él está terminado ahora. Pero si me servo a esa chica para Regal en una plaza de oro, entonces incluso si se despeguen todo de Sofía, todavía estará muy bonita. Dean. Sonia. ¿Te llamaste? ¿Te necesitaste algo? Estamos esperando a los invitados. Una pequeña chica y su gran banda de amigos. Dean, set up in the northern desert. Sonia, you take the south. I want the girl alive. As for the rest, well, have some fun. You earned it. You got it? You don't need to shout, sir. There's nothing wrong with my hearing. If there's nothing else, I'll be going. Understood. I'm off as well. Bah, impudent louts. Pero si, supongo que se hicieron el trabajo. ¿Cómo? Y, una vez que se hicieron, tendrán una princesa Sophie en mi colección. Hehehe... Hehehehehehe... Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe... Creo que este tipo no sabe lo que significa estar rodeado. Pero...Bueno, no tenía pinta de ser muy inteligente tampoco. En fin, antes de nada, investiguemos el fuerte. Grief no se ha convertido en el rey de los tíos por ser un tonto. Es un maldito. Ha estado enviando a decir que hay muchos bribes para evitar la justicia por sus actividades. Y sus hombres no saben lo mejor. El pirata de Barth era uno de ellos, en realidad. He escuchado que todavía hay captivos que se rompen en sus dungeons. Algunos han estado allí por años, malditos. Si hay alguna manera de ayudarlos... No, no, no. Las personas en el castillo realmente no reconocían a ti, ¿verdad? Quiero decir, el castillo de Sofía es básicamente tu casa, ¿verdad? Bueno, pero después de lo que pasó, y después del tiempo que ha pasado, no me parece extraño tampoco. No puedo realmente romper mi cabeza alrededor de ese lugar siendo la casa de alguien. Hay apenas cinco de nosotros en mi casa, y es de vuelta a las giles. Ser pobres es difícil a veces, pero todos estamos muy cerca. Mi familia y yo vivimos en un pequeño pueblo por el mar. Era mis padres, mi pequeña hija y hermano, mi esposa, mi esposa, mi hijo, y yo. Siempre fue bastante fuerte, desde que yo era un chino. Fíjate que si se reuniera en el ejército, eso hizo la vida más fácil para la familia. Pero entonces no estaba allí para defenderlos cuando los piratas murieron. ¿Hm? Oh, gracias, pero no hay necesidad de preocuparte conmigo. No puedo pasar el resto de mi vida estando alrededor llorando. No hay necesidades de retras. Deans y Sonia nos aprecían por sus fuerzas, incluso de los hombres de los Griseos. Deans y sonia nos aprecian por su fuerza, incluso de los hombres de los Griseos. Deans, un maestro de la hermana, es una estropecita mediana de un hombre. Y Sonia es un monstruo morto, pero hermoso, si la asambleza son reales. Cada vez muy maravilla, muy bien, si las rumores son verdaderas. También dicen que ella era regaliana originalmente. ¡Oh! ¿Hay alguien ahí? ¡Pfff! Realmente te salvaste el día. Gracias a un millón. Mi nombre es Jesse, por lo tanto. Solo soy tu... ...como de jardín de variedad de jardines. Así que encontré a esta chica en el puerto de Zofia. Realmente... ...a la Pegaso y fue tras ella. Y tras ellos, claro. ¡Vaya, vaya, vaya! En todos modos, entonces escucho que se va a ser vendida como esclava. ¿Crees eso? Bueno, no me dejo las mujeres vendidas a la esclavidad en mi mirada. No, señor. Así que me fui a la escena y me fui a la escena. Seguro que intentar llevar a un grupo de slaveres sincronizados... ...es una terrible idea. En todos modos, esa es mi historia. ¿Qué es tuyo? Estas todos viajando juntos, ¿no? Parece que es un grupo divertido. ¿No supongo que tienes espacio para otra vez? Jesse, estás familiar con esta área, ¿no? Estamos en la citadela de Greth, y el camino parece peligroso. ¿Podríamos pedirle a nos guiarnos allí? ¿Greth Citadel? Eh, mira, pareces inteligente y capaz y todo, pero... ...no recomendaría. Su pago es una variada de quién es quién es quién de los malditos de Zofia. Y no importa cuánto duro sea, no me gusta esas probabilidades. Pero debe haber algún modo. Hmm... 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 ¿Quieres preguntar a los Deliverance? Ellos son locos. Podrían estar por eso. ¿Cualquier alternativa menos esa? Sí. ¿No? ¡Vale! No me da ese mirando. El tipo de maldito en estrés me mataron. Solo rompieron mi corazón. Quiero decir, no que seas un maldito o algo, pero... Hmm... Bueno, supongo que hay una cosa que podrías probar. ¿Y qué es eso? Dean y Sonya. Dos de los mejores de los mejores de Greth. Ellos son muy difíciles. Pero no es la loyaltad que los mantiene en servicio de Greth. No sé los específicos, pero es claro que tienen sus propias ambiciones. Se guardan su citadel desde los lados del norte y del norte del deserto. Unos pasos y tendrás un camino claro para seguir con Greth. Cualquier que luchas, los otros no van a ir de su camino para que te lo deshacen. Uh, probablemente. Hey, espérate. Como dije, ir ante toda la fuerza de Greth es un suicidio. Pero se caer a Dean o Sonya y enfocarse en Greth y sus hombres en la citadel. Bueno, entonces, podrías tener una oportunidad. ¿Y si estás equivocada y nos llaman mientras nos pregunten de la muerte? Yowza. Sí, en ese caso, supongo que probablemente eres muerto. El hecho de que has trabajado como mercenaria este largo, se desplaza la imaginación. Oh, maldita. Ech, pequeño desplazador. No era un cumplido. No era un cumplido. No era un cumplido. No lo era. Mira, tu objetivo ultimo es llegar al templo de Mela, ¿verdad? Entonces, esta cosa con Greth es solo un poco de... ¿qué? ¿Servicio de comunidad? Eso es admirable. Pero pensas mucho y difícil antes de hacer el viaje. ¡Pero lo que te lo haces con el hombre, la verdad? ¡Pero lo que te lo haré! ¡Solid! ¡No estoy hablando de una cosa! ¡Solid! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡Oh, pero también no te has ido! ¡En este momento... ¡Uff! Necesito un descanso. Tomar esta fortaleza ha sido un auténtico engarro. No... porque haya sido difícil, que no lo ha sido, sino porque ha sido tremendamente aburrido. ¡Oh! Lento, aburrido y... ¡Uff! Estoy de tantos arqueros hasta las narices. Bueno, lo dejamos aquí. ¡Hasta la próxima!